Hey yo, con el poeta I.P.P. Y MC Bicho dice Hoy te vas, no sé por qué en verdad Tu partida, solo me dejas una herida Dime qué pasó querida, dame la razón de tu despedida Dime ya se te olvidó aquel día, entre lluvia, entre un árbol Jurarnos a amarnos por siempre, ahora dices que te duele dejarme Pero que es lo mejor, dime tan solo cuál fue mi error Así sabré si podré repararlo o no No entiendo tu frialdad de la noche a la mañana Si apenas me decías que me amabas Hoy me cortas las alas diciendo que ya no sientes por mi nada De la nada echas todo al vacío Tus ojos ya no me ven con cariño, sino como tu enemigo Si solo mi corazón lo estás dejando partido en miles de pedazos Solo dime qué carajo se está pasando Porque la verdad me duele tu rechazo Espera, no te vayas Solo dame un beso Quiero ser preso de tu recuerdo Espera, no te vayas Solo dame un beso Quiero ser preso de tu recuerdo Todo fue bueno cuando te apareciste Luego cambiaste y no sé que te volviste Y dijiste amarme cuando solo me mentiste Oh dime, acaso de mí te aburriste Ignoré a mis amigos y los consejos dado Todo fue por ti y no lo has valorado Me viste a la cara y de mí tú te burlaste Dime por qué razón tantas cosas me ocultaste Por qué viniste amor cuando en verdad no me amaste Te entregué todo hasta lo que no tenía Detalles y todo aquello que tú me pedías Pero ya no te importe tanto como lo decías Porque ahora tú te vas sin importar lo que sentí A pesar de todo no fuiste un error Pues diste felicidad donde ahora hay dolor Pero si haces promesas, cumplirlas por favor Espera, no te vayas Solo dame un beso Quiero ser preso de tu recuerdo Espera, no te vayas Solo dame un beso Quiero ser preso de tu recuerdo Este fue el rap romántico 2017 El legendario 2